¿Qué es la feria? Es un estímulo, no solamente para la persona, sino también para lo que yo he hecho como escritor de teatro y como director de teatro. Quiere decir que ahora me lleva a mí esto a una proyección mucho más extensa, pero también mucho más cuidadosa. Porque ya la gente la va a ver, precisamente no como el dueño que llevó el premio Casa de las Américas con la Simona, sino que se dejó la feria del libro y eso implica un mayor compromiso con uno mismo y con los demás. Por lo tanto, me siento comprometido, pero además me siento muy orgulloso de recibir esa sorpresa y también esa licenciación. Gracias. 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 Gracias.